Hoy, mañana y siempre, siempre lo diré Que el amor de mi madre es el más puro y fiel Es ella quien me entrega cariño sin medida Mamá, todo te debo por darme a mí la vida Por eso, madrecita, hoy quiero darte gracias Por todos tus consejos, todas tus madrugadas Que con un dulce beso la vida me alegrabas Y aunque con sufrimientos nunca nos falto nada Tenerte aquí a mi lado es mi mayor bendición Y no sé cómo haría si me falta tu amor Gracias por enseñarme la humildad y el respeto Perdón por no escucharte los consejos a tiempo Y con todo el cariño para ti, madre William Mendieta No le afloj Con mucho sacrificio ganaste mil batallas Nunca me abandonaste, si triste me encontraba Y hoy que los años llegan y te encuentras cansada Recuerdo tus palabras y las llevo en el alma Tenerte aquí a mi lado es mi mayor bendición Tenerte aquí a mi lado es mi mayor bendición Y no sé cómo haría si me falta tu amor Gracias por enseñarme la humildad y el respeto Perdón por no escucharte los consejos a tiempo Tenerte aquí a mi lado es mi mayor bendición Tenerte aquí a mi lado es mi mayor bendición Y no sé cómo haría si me falta tu amor Gracias por enseñarme la humildad y el respeto Perdón por no escucharte los consejos a tiempo Perdón por no escucharte los consejos a tiempo Gracias.